Miami se viste de fiesta, Miami se viste de gala, gala de la belleza 2012, pero antes quiero presentarle a la calentosa, a la hermosa y la guapísima conductora Tiani Ineal. Bienvenida. Oye, gracias por tantos halagos, yo también quiero presentarles a nuestro popular Alberto Mauco, que va a estar junto a mí el día de la gala de la belleza 2012, vamos a ser los conductores de este evento, qué privilegio de verdad. Gracias al Miami Globo, Colombia Nice Club, Alberto, vamos a poder disfrutar de la belleza colombiana porque las reinas del Certamen Nacional de la Belleza de Colombia van a estar con nosotros. Sí, definitivamente es una obra benéfica en pro de los más necesitados del Departamento Bolívar-Colombia. Así es todo lo que se haga en esta noche, va a ser con el fin de enfocarnos en recaudar fondos para un orfanato que se está construyendo en el Departamento Bolívar, que ha sido el enfoque de la Fundación My Beloved Child, en donde se está ayudando a niños abusados. Es muy importante esto. Y también vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de disfrutar de la belleza colombiana. La belleza colombiana, en este caso van a venir las reinas que van a representar Colombia a nivel internacional, van a desfilar en trajes de baño, en trajes típico. El traje típico era antes, ahora es traje artesanal. El traje artesanal es hecho a mano por artesanos colombianos de cada región, dirigido por nuestros diseñadores colombianos y cabe destacar, Alberto, que estos trajes... Tienen algún emblema. Están inspirados en las aves de cada región. Oh, qué interesante. Y por supuesto, van a estar en gala, el desfile de gala, ¿no? Así es. Van a estar en traje de gala desfilando nuestras reinas, sí señor. Y vamos a poder disfrutar con ellas, tomarles fotos, compartir con ellas, conocerlas, porque la reina va a estar allí y va a estar en el mismo universo este año. Imagínate. Y no solamente vamos a tener esto, también vamos a tener muchas sorpresas. Vamos a tener música en vivo. Así es, vamos a tener música en vivo, vamos a tener bailarines de diferentes regiones de Colombia, no todos, porque se llama Colombia es Caribe, pero no todos va a ser Caribe. Colombia tiene un interior hermoso y va a participar diferentes regiones de Colombia. También va a venir, me estás comentando que viene también la reina de Barranquilla, el carnaval de Miami. El carnaval de Barranquilla en Miami va estar la reina y la reina infantil del carnaval de Barranquilla en Miami va a estar con nosotros, no solamente haciendo presencia, pero van a estar participando de este evento en algo que también es sorpresa. Y también que estamos comentando con los productores que va a haber una subasta silenciosa. Una subasta silenciosa en la que nosotros queremos participar, porque hay uno de los premios, uno de los regalos que nos van a empezar en esa subasta. Va a ser dos noches en el Caribe. No quiero, tengo que hablar con producción para participar, pero tú tienes que estar allí disfrutando de esto, posiblemente sea fuerte y te vayas para el Caribe. Claro que sí, así que te animas, anímate a comprar los tickets porque se agotan, porque ¿la cita cuándo va a ser? La cita va a ser el 21 de abril a las 7 de la noche en el Hotel Hyatt Regency del Downtown. Esperamos allí, no te lo puedes perder. Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ellas, somos bellas como Colombia.